Hoy vamos a preparar un delicioso y facilísimo pastel de 3 leches Los ingredientes que vamos a necesitar para el bizcocho son 65g de harina de repostería, 3 huevos, 70g de azúcar, 3g de levadura en polvo y una pizca de sal Y aquí tenemos la harina, la levadura, la sal, el azúcar y los huevos Lo primero que vamos a hacer es separar la clara de las yemas Intentad en la medida de lo posible que las yemas no se os rompan Ya que después tenemos que añadirlas de uno en uno y así nos será mucho más fácil Una vez separado, apartamos las yemas durante un ratito y vamos con las claras Así que cogemos una batidora eléctrica y vamos a montarlas a punto de nieve Cuando veáis que podéis hacer picos, sin dejar de batir, vamos a ir añadiendo el azúcar poquito a poco Hasta que se integre totalmente y consigamos un merengue Cuando ya tengamos el merengue, como podéis ver de esta textura, vamos a ir añadiendo las yemas una a una Es decir, añadimos una y batimos Cuando esté totalmente incorporada, añadimos la siguiente y así hasta incorporar las tres yemas de huevo Ahora que ya tenemos la mezcla, la reservamos unos segunditos y vamos a añadirle a la harina la sal y la levadura Y con una cucharita vamos a mezclarlo bien Una vez esté bien mezcladito, con ayuda de un colador, vamos a tamizarlo sobre la mezcla que acabamos de preparar Y lo vamos a mezclar con una cuchara mezcladora con movimientos envolventes para que la mezcla no baje Y ya por último vamos a coger nuestro molde y vamos a volcar toda la mezcla en él Y con ayuda de una espátula lo vamos a alisar para que así nos quede perfecto Y lo hornearemos a 175ºC durante 25 minutos Una vez horneado, con un objeto punzante vamos a ir pinchando todo nuestro bizcocho para que así luego pueda absorber mejor Los ingredientes para la mezcla del calado son 225 ml de leche evaporada, 75 ml de nata para montar y 90 gramos de leche condensada Y aquí tenemos la leche evaporada, la leche condensada y la nata Lo primero que vamos a hacer es coger la leche evaporada y volcarla en un cuenco Le vamos a añadir la leche condensada Y por último la nata Y con ayuda de unas varillas manuales vamos a mezclarlo hasta que quede todo bien integrado Y ya lo tenemos listo Ahora poquito a poco, una vez tengamos todos los agujeros, vamos a ir añadiendo la crema que acabamos de preparar Pero vamos a hacerlo poquito a poco, es decir, añadimos un poquito y con ayuda de una cucharita lo esparcimos para que absorba bien Debe quedarnos bien empapadito, aunque no os preocupéis si os sobra mezcla Llegará un punto que nuestro bizcocho ya no absorberá o le costará mucho Cuando sea así, ya lo tendremos listo Así que lo taparemos con un papel film y lo vamos a dejar reposar en la nevera 4 horitas Transcurridas las 4 horitas, podemos quitar el papel film y vamos a desmoldarlo Así que quitamos el pasador y como vais a ver sale muy fácilmente Ahora, yo lo que voy a hacer es darle forma de porción, pero bueno, si vosotros queréis dejarlo y presentarlo en tipo de tarta no habría ningún problema Así que yo cojo un cortador y voy a cortar la parte de arriba Y una vez cortada, con cuidadín de que no se rompa, la voy a quitar y la voy a apartar en un plato Como veis, yo voy a utilizar un cortador cuadrado Así que aprieto sobre el bizcocho y como veis, se corta muy fácilmente Quitamos con una espatulita el borde de atrás, para que así no sea mucho más fácil cogerlo Y con una pequeña espátula lo cogemos por abajo y lo ponemos en un platito Y aquí tenemos el merengue italiano Ya como toque final, vamos a coger el merengue italiano y vamos a rellenar todo el cortador Es decir, vamos a rellenar todo el hueco que sobra entre el bizcocho y el cortador Para que así nos quede una forma perfecta Y con ayuda de una espátula un poquito más grande, vamos a pasarla justo por encima del cortador Y así como vais a ver, queda de una textura totalmente uniforme Y ya para desmoldarlo, yo os aconsejo que cojáis un instrumento muy finito Para despegarlo un poquito de las paredes, para que así salga mucho más fácil Y como vais a ver, con cuidadín, al ir levantando el solito se va a ir quedando en el plato y va a quedar perfecto Y bueno, como toque final, solo nos falta ponerle la guinda al pastel Pues nada amores, ya sabéis como preparar este delicioso pastel de tres leches Perfecto para cuando tenemos invitados y poco tiempo para preparar alguna cosa deliciosa Además, tiene un sabor deliciosamente inesperado y una textura diferente, pero me encanta Pues nada chicos, ya solo me queda recordaros que podéis encontrar más recetas en www.lolitalapastelera.com Y que espero que comentéis Además, si me seguís en Facebook, Twitter y Google Plus, os enteraréis de todas mis novedades Así que nos vemos pronto, besitos